Convenio por 12 millones de dólares para el crecimiento del turismo Ayer, funcionarios del gobierno de Catamarca firmaron un convenio a los fines de acompañar lo que es el crecimiento en el turismo en la provincia. Así, los ministros de Ciencia e Innovación Tecnológica, Isauro Molina y de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, firmaron un convenio de subvención con el objetivo de acompañar al crecimiento de la actividad turística en nuestra provincia. Mediante la implementación de tecnologías que permitan el desarrollo del Pucaradea Conquija. Dicha rúbrica radica en el proyecto de aplicación de tecnologías digitales 3D para la puesta en valor turístico del sitio El Pucaradea Conquija y la activación patrimonial como parte integrante del Capac Ñan, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Llevado a cabo por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.